Operaron del corazón al expresidente Fernando de la Rúa. De la Rúa ingresó al Instituto del Diagnóstico con algún malestar, se dieron cuenta de que tenía una obstrucción coronaria, le realizaron la operación y va a permanecer internado en este centro del barrio norte. Fue acompañado por su mujer y por su médico personal. Fue un adiós.